Nuevo día, nuevo mes y nueva contraseña de Super Kirby Clash Habemos contraseños Esta vez tenemos una contraseña que nos va a dar la cantidad como siempre De 10 gemamanzanas Pero son 10 gemamanzanas nuevas y gratis que van directo a tu bolsillo Solo por escribir una contraseña, ok? Esta contraseña te va a servir hasta el día 7 de marzo del 2020 O sea, un día antes de mi cumpleaños Ahí si me quieren regalar algo, pues yo no me nobo Yo no me nobo, yo no me nobo Antes que nada quiero decirles que tengo un nuevo canal en Twitch Que se llama Marlongues, igual que el canal aquí en YouTube Pero estoy haciendo streamings ahí Y en este momento estoy haciendo streamings de Star Wars Fallen Order Así que si quieren verlo o si quieren chatear, hablar, conversar Decirme que van a pasar solos este 14 de febrero Pueden escribirlo en el chat Yo puedo hablar con ustedes Así que estoy ahí en Twitch como Marlongues con doble S en Twitch Y también pueda que haga alguno que otro live aquí en YouTube Pero también síganme en Twitch Síganme, de verdad, síganme, les va a gustar Primero pongamos música mística para ver del más allá Cuál es la contraseña Primero tenemos que... Ahora veo que hay que escribir una F en mayúscula Porque si no va en mayúscula, no funciona Ok, una F Ahora veo del más allá una R Ahora va una O Fro Pero no solo es Fro Veo una S Ahora veo una T Frost Ok, Frost Va la contraseña Me pueden seguir en Twitch, ya saben Twitch, Marlongues Frost Ahora vamos con la letra K Que dice el más allá Una I Ok, vamos con la I Frost Frost Ahora vamos con la letra B Y otra B Frost Frost Ahora me viene un mensaje del más allá Que me dice que va una L Seguida de una E Frost Y ahora vamos con la letra B Ya casi terminamos Ya casi El más allá me dice que ya casi terminamos Frost Frost Ahora va una A Una D ¿Y cuántas letras faltarán? Pues solo falta una Frost Frost Blade Frost Key Blade Frost Key Blade Esa es la contraseña Y ahí está Ahí está Las 10 gemamanzanas Frost Key Blade Es ese enemigo de Super Kirby Clash Que es este Pero solamente que es el helado Y ya, eso es todo ¿Qué fue ese ruido? Que se pueden suscribir haciendo click ahí Oh, también pude ver ese otro video ¿Por qué no hacer las dos? ¿Ah? 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 Ya sabes, te puedes suscribir o hacer click en este video Y yo te sugiero que hagas las dos ¿Por qué? ¿Por qué YOLO? ¿Por qué no? Nos vemos en el próximo video